Vivamos sin tuberculosis, amigos, es muy fácil y sencillo. La tuberculosis le para a cualquier persona, a mí me la pasó a mi mamá y hace poco terminé el tratamiento. Gracias a que tomamos el tratamiento completo, estamos muy bien. Vivamos sin tuberculosis. Todos somos parte de la solución. Vivamos sin tuberculosis. Todos somos parte de la solución. Mensaje del Ministerio de la Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud.